¡Aplausos! Bueno, a mi me dijeron hoy que decían, coño Doni, queremos contar contigo porque queríamos un cómico bueno Y bueno pues, ¿no lo encontraron? Y entonces viene yo, bueno. ¿Ustedes no habíamos tenido que contar? Pues un monólogo. ¿Por qué un monólogo? Porque estoy yo solo aquí. Si hubiésemos dos ya no sería un monólogo, sería un biólogo, ¿no? Un diálogo. Tres se dio un diálogo, cuatro un cartilado y yo estudiaba. Y bueno, y ustedes dirán, ¿de qué va a hablar? Pues yo cuento cosas que me pasan a mí. Bueno, una vez, estaba un monólogo y me dijo uno, dice, tío, eso que te pasó a ti también me pasó a mí. Y digo, jódete. Sí, porque yo pensé que las cosas me pasaban a yo solo. Pero no es verdad, las cosas nos pasan a todos. O no es verdad. Yo voy a contar cosas que me pasan a mí, pero ya verán que a ustedes les pasa también. Sí, porque siempre estamos acostumbrados a esto de, todo me pasa a mí, ¿no? Nos decimos así, todo me pasa a mí. Esto no me pasa a mí, no. Nos pasan a todos. Les voy a poner un ejemplo. Usted va por la carretera. ¿Eh? Con el coño. Un... Tres carriles. Un... De repente hay una cola, hacemos ustedes. Un... ¿No? ¿Lo pasará? Al minuto está rabiendo. ¿Por qué? Porque mira la cola al lado y la cola al lado. Camina. 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 ¿No? Y tú así como, coño. ¿Qué? Oye. Llega tú y dices tú, pero no. Esto no va a decir. Y aquel camina. Ves un poquito libre, eso no fue. Digo, ¿qué pasa para aquí? ¿Qué te hace falta? Digo, tú está para empezar a caminar. ¿Qué te hace falta? Digo, ¿qué te hace falta? Eloy, lo no. ¿Qué te hace falta? Quiero tenerla en una sala con la puerta. ¿Qué te hace falta?